¿Qué onda? Mi nombre es Argenis y este es un nuevo video, las 10 películas más esperadas para este 2017. La edición número 89 de los premios los Oscar está por inicial. La gran gala se celebrará el día 26 de febrero. En esta gran gala se verán premiadas las películas que nos han gustado y las que han entrado en las categorías de esta gran celebración y de los premios. Esperemos que Rowan gane uno de los premios en sus dos nominaciones que tiene como mejor sonido y como mejor efectos visuales. Bueno, este video es para hablar de las 10 películas que se esperan más en este 2017. Y comenzamos con la número 10. Si bien Batman y Superman fue muy catalogada y muy criticada, esperemos que la viva de la justicia cumpla las expectativas de los aficionados a esta saga. La 9 es Spider-Man Homecoming. La película de Spider-Man se espera demasiado porque es un nuevo personaje el que nos internacional, es un nuevo actor el que le dará vida a Peter Parker. Ojalá que este cumpla las expectativas como las han cumplido los otros de Spider-Man. Esta es la tercera vez que se hace un reinicio a la saga de Spider-Man. Como ya lo vimos anteriormente con Spider-Man, el increíble hombre araña. Pero esperemos que esta película sí cumpla las expectativas de las características que chisque este personaje. Continuamos con la número 8. Y es Los Piratas del Caribe. La número 5. ¿Sí? Esta es la quinta película de Los Piratas del Caribe. Los Piratas del Mar. Los Piratas de los Tesoros. Como ya comúnmente se conocen. Y pues, esperamos que esta cinta traiga más cosas divertidas, cosas con efectos visuales buenos. Y que nueva trama va a tratar esta película de Los Piratas del Caribe. El mundo de Marvel está a través de regreso con Guardiadas de la Galaxia Vol. 2. Y se cree que esta está un poco ligada hacia las nuevas películas que se están haciendo de Avengers Infinity War. La trama y los efectos visuales que se ven que son muy buenos y muy entretenidos. ¿Quién nos contará esta cinta? ¿Qué nuevo bien nos tendrá? ¿Con quién se van a enfrentar nuestros personajes? ¿Cómo será la trama? Hay que esperar hasta que salga esta película. La número 6. Regresan los coches rápidos, los coches veloces, las persecuciones en carros y todo eso. Y ya sabes de cuál película te estoy hablando, ¿no? De Rápidos y Curiosos. La número 8. Esta película se está esperando. Que se hizo durante su primer lanzamiento del tráiler. ¿Por qué el personaje principal dijo esto? ¿Por qué hubo esto? ¿Por qué hubo cambios? ¿Qué nuevos personajes se traerán? ¿Qué personajes se aldrán? ¿Cuáles serán los dos carros que nos traerán? Porque esta película habla de carros. Y mientras más carros estén, se verán mucho mejor en las persecuciones. De esta película su principal atractivo son los automóviles. Los automóviles, mientras más padres se verán, más llamativos están. Y por eso esta película se espera mucho. Porque se quieren ver que nuevos carros se estarán mostrando en la pantalla. Y volvemos a regresar al mundo de Marvel. Con la película Thor Ragnarok. En este Ragnarok, para el mundo de los dioses como Thor, es una cosa que está acabando o devastando con él. Se cree que es un prestagio de mala suerte o de mal augurio para estos dioses. Porque se cree que es su muerte. Pero no sabemos si será la muerte de Thor o de algún personaje que conocemos ahí. Se cree que esta película va a tener mucha semejanza. O algunos cambios. O algo similar a lo que se va a ver en Infinity War. Porque en Ragnarok se empezarán a hablar más de las gemas del infinito. Como ya lo vimos en Civil War contra Capitán América. Pero en esta película de Ragnarok se empezará a meter más la historia. Y se asociará más hacia lo de Infinity War. Que se espera la próxima película de Avengers. Pero bueno, solo lo sabemos hasta que salga la película. La número 4. Sin duda la que se espera más a partir de marzo es la de Logan. La última película en donde veremos a Hugh Jackman en el personaje de Wolverine. Sí, es una tristeza porque yo sé su última película. Su última aparición como el mutante más poderoso. Mutante más fuerte. Mutante más hábil de todos los que ya hemos visto en el universo de X-Men. Esta película se espera mucho. Porque en esta película aparece un nuevo mutante. También X-23. Se supone que es una niña que es una copia idéntica a lo que es Logan. Aunque esta es mujer y Logan es hombre. Pero en fin. Esta película se espera porque la película creo que se va a catalogar como un salienta y nota para algunos menores. Es tener buenos efectos visuales, buenos efectos de caracterización, maquillaje, buenos efectos montados, buenos efectos de cámara, buenos efectos de persecuciones, peleas. Todo eso es lo que nos está dando a conocer al veloz trailer que hemos visto de Logan. Y sí, esta película se cree que todos los mutantes ya han muerto. Que todos ya no existen excepto Logan y el profesor Xavier. ¿Qué tanto es el potencial y qué tanto es la discarisma del personaje que nos están montando o que nos están enseñando? Que es X-Men. Se supone que es esa niña la que está saliendo en los trailers y la que Logan se va a encargar de cuidarla o protegerla para que ella sea la nueva mutante de los X-Men. Y sí, también en esta película se cree que el profesor Xavier morirá. Estoy haciendo un poco de spoiler pero es lo que se está contando y lo que se está dando a conocer en algunos medios o en algunas páginas de internet. Que en esta película a lo mejor veremos la muerte del profesor Xavier. Llegamos a los primeros tres primeros lugares. Los más codiciados y los más enviados por todas las personas o películas o todo lo que analices. Siempre hay que estar en los primeros tres lugares. Y el número tres es Resident Evil, el capítulo final. La número tres y la que todo el mundo estaba esperando. Bueno, todo el mundo de los que han seguido la saga, los videojuegos, algunos cómics y todo lo demás relacionado a esta película. Estaban esperando con ansias el final de la saga. Aunque se cree que pudiese ser el final. Porque Resident Evil, el capítulo final, se suponía que esta película es el final. Porque en esta se habla un poco del personaje de ahí. Se da a conocer de dónde surgió, cómo surgió y para qué surgió. En el segundo lugar está La Bella y la Bestia, la adaptación de Disney. Adaptando el mundo de las princesas al mundo real. Esta película se espera demasiado porque los actores que están en ella son Emma Watson, Dan, Steven y Luke Evans. Como los tres principales personajes de La Bella, La Bestia y Gastón. Se espera mucho porque es la primera vez que veremos a Emma Watson alejada del personaje de Femayne y Greger. Como todas la conocimos en Harry Potter. Con lo hermosa que está, es más que obvio que le quedó muy bien el personaje de Bella. Y por fin, por fin, llegamos al primer lugar. El primer lugar de todas las películas que se están dando en esta numeración. Le robé al etáforo, por favor. La película que está en este puesto número uno es por todas las teorías que se están haciendo. Por todo lo que se está manejando en información. Por todos los comentarios que se están diciendo. Y por todo lo que generó al conocer el poster con el episodio del nombre. Llamó mucho la atención y fue un burro tanto en el Twitter, como en el Facebook, como en el Instagram. Acerca de las personas que siguen o están muy cerca de esta franquicia. Y por supuesto ya sabes de cuál te estoy hablando, ¿no? De Star Wars, el episodio 8. El último Jedi. ¿Qué? ¿El último Jedi? Sí, como lo estás oyendo. Este es el nombre oficial de esta película. Cuando salió, generó mucha intriga, muchas teorías, muchos comentarios y muchas cosas de las cuales se están manejando con información. Y alguna información no se sabe si le alza. Pero está entrando en todo este mundo de teorías con el episodio 8 de Star Wars. No se sabe si es el último Jedi porque es Luke Skywalker, el último de los Jedi que sobra. O si es su muerte de Luke y Roy queda como la última de los Jedi. Y sí, aunque Carrie Fisher murió el año pasado. En esa película sí pudo realizar algunas escenas de las que le tocaba. Otro dato que también se tiene es que el actor Heidi Krustensen que vio vida a Anakin Skywalker en el episodio 2 y 3 aparecerá en el episodio 8. No sabemos si lo veremos como Darth Vader o como Anakin Skywalker. Pero de que está confirmado que aparecerá, está confirmado. Y pues este es el listado final de todas las 10 películas que se están esperando para este 2017. ¿Y tú? ¿Cuál estás esperando de estas películas para que salga el cine? Deja tus comentarios para saber qué película es la que quieres ver ya o qué película no quieres ver. O cuál te cae bien o cuál te cae mal. Deja tus comentarios para saber la opinión tuya que es muy importante. Y si tú no viste alguna de las películas que quieres ver para este 2017 en este listado, deja tu comentario para saber cuál me faltó. Y así este video es de tu agrado, pues regálame un like, suscríbete al canal y activa la campanita de las notificaciones para que no te pierdas ningún video de los que esté subiendo. Y tú, de las películas que están nominadas a los Oscars, ¿cuál esperas que gane uno de estos codiciados estatuillas? Deja tu comentario también para saber cuál es tu opinión. Y también espero que te suscribas a todas las redes sociales del canal que están apareciendo y a mis redes sociales también. Nos vemos en el siguiente video, espero que te haya sido de tu agrado. Hay que ver los Oscars para saber si nuestras películas que escogimos como las ganadoras ganan algo o con lo menos que estén nombradas es suficiente. Nos vemos en el siguiente video. ¡Adiós! Otra película de las... Otra película de las... Otra película de las...